En esta ocasión los grupos de danza folclórica queremos mostrarles a ustedes los bailes y vestuarios que en Baja California son representativos. Algunos de estos bailes son muy representativos. Quiero en esta ocasión hacer la presentación de los directores artísticos. Tenemos en primer lugar al profesor Cristian Adrián Flores Rodríguez, a la profesora Rebeca Cota y a la profesora Delia Serrano Mata. Hola, mi nombre es Delia Serrano y le presento al grupo Kiligua en Tijuana y vamos a presentar el Baja California. Hola, mi nombre es Cristian Adrián Flores Rodríguez, soy el director artístico del grupo de de danza folclórica Coipay y en esta ocasión les vamos a presentar Prisas de Baja California. Gracias. Bajo el lienzo azul del cielo serpentea la carretera y a los lados los olivos se platinan por el sol. Le damos la bienvenida a su madre, es agua por el sol. Es inmensa su belleza y es mayor su tradición. En el valle franca y fuerte...